La empresa portuaria nacional informó de la llegada de 12 buques internacionales conteniendo productos de exportación a los distintos puertos comerciales en el periodo del 30 de enero al 5 de febrero del año 2023. Del 30 de enero al 5 de febrero se atendieron 11 buques internacionales que llegaron al país. En Puerto Corinto se atendieron 8 buques internacionales, entre ellos 4 buques containeros que trajeron productos de importación, electrodomésticos, ropas y de exportación en 1.107 contenedores. Se exportó azúcar, café, maní y tabaco para un total de 29.534 toneladas. En el puerto de Arlen Sioux se atendió a Charlotte con 112 toneladas de productos de importación conteniendo pollos, artículos eléctricos y vegetales envasados. Y se exportaron 368 toneladas conteniendo marisco, madera, aluminio y carne de res para un total de 480 toneladas. Igual se atendieron 6 barcos de cabotaje nacional con 523 toneladas con productos básicos que llevan a diferentes lugares del Caribe. En Puerto Sandino, dos buques internacionales se atendió el MT Cabo San Antonio procedente de Corpus Christi con 53.361 toneladas de petróleo y se atendió el barco MT Cielo Dich Hanoi procedente de El Salvador con 16.668 toneladas de derivado de petróleo. Para un total de carga de 69.975 toneladas. Para Noticias 12, Gloria Campos.